La vesícula biliar es un pequeño órgano en forma de pera situado en la parte derecha del abdomen, justo detrás del hígado. Tiene como función principal almacenar la bilis, una sustancia segregada por el hígado, que resulta esencial para el proceso digestivo. La inflamación de la vesícula, conocida en términos médicos como colecistitis aguda, a menudo se produce como consecuencia de una obstrucción causada por cálculos biliares, sin embargo también se origina por enfermedades infecciosas y desequilibrios en las funciones hepáticas. SÍNTOMAS DE LA VESICULA INFLAMADA Cólico o dolor abdominal agudo, que se localiza en la zona del hígado. FIEBRE ELEVADA Náuseas Vómitos Falta de apetito Malestar general Coloración amarillenta de la piel o ictericia, en ocasiones Picores por todo el cuerpo Algunas personas son más propensas a sufrir de la inflamación de la vesícula biliar, presentándose mayoritariamente en Mujeres mayores de 40 años, especialmente quienes han tenido más de un hijo Pacientes con obesidad o diabetes, o ambas Personas que aumentan y bajan de peso de forma rápida y frecuente ¿Quiénes han recibido terapia hormonal? Remedios caseros para la vesícula inflamada La cúrcuma es una especie que tiene muchas propiedades terapéuticas siendo antiinflamatoria. Diariamente tomaremos una cucharadita de cúrcuma en polvo mezclada con agua o con algún zumo natural de frutas. Jugo de remolacha Coloca en una jarra de licuadora una remolacha cruda picada en trozos pequeños, tres hojas de la misma y tres vasos de agua, licua todo y filtra para que el jugo no quede tan espeso, si lo deseas puedes endulzarlo, como tratamiento para desinflamar la vesícula, bebe un vaso de este jugo en ayunas y otro al mediodía después de haber almorzado. Para hacer un jugo especial, tomaremos este licuado dos veces al día con los siguientes ingredientes, una remolacha, un pepino y tres zanahorias, este remedio para desinflamar la vesícula se toma durante dos semanas y ayuda a depurar el hígado. Uña de gato En un litro de agua hervimos 25 o 30 gramos de flores de uña de gato. Es un buen remedio natural para las piedras de la vesícula y para calmar el dolor naturalmente. Se deja que hierva 10 minutos y después una vez que haya refrescado se toma una taza. Al día se bebe tres tazas de esta infusión. Jugo de col, sus principios activos promueven la correcta producción de bilis y ayudan a evitar desequilibrios inflamatorios en el sistema, lava seis hojas de col y licualas en media de taza de agua, agregándole el zumo de medio limán, se debe consumir en ayunas, durante tres semanas seguidas. Cola de caballo, se echan 15 gramos de cola de caballo en un litro de agua hirviendo y se hierve a fuego suave durante cinco minutos. Después apartamos el recipiente del fuego y dejamos que repose 10 minutos. Se bebe tres veces al día a razón de una taza por cada toma. Jugo de manzana, para desinflamar la vesícula urgente, bebe el jugo en ayunas, durante dos o tres semanas seguidas. Rábano y limón, lavamos un rábano, lo picamos y los echamos en la licuadora. Le añadimos el jugo de un limón y licuamos. Lo colamos y el primer día tomamos cada media hora un cuarto de vaso de agua de esta mezcla. Los siguientes días hacemos lo mismo pero cada dos horas hasta que notemos menos dolor. Comer espinacas, es otro de los remedios naturales para la vesícula inflamada y consiste en consumir espinacas ya que contiene magnesio y clorofila. El magnesio especialmente es el encargado de relajar los músculos de la vesícula lo cual reduce el dolor y la permite estar con menos tensión. Alcachofa, lavamos una alcachofa pequeña, la troceamos y la hervimos durante diez minutos en un litro de agua. Después retiramos el fuego y dejamos que repose cinco minutos. El líquido obtenido lo bebemos durante el día. Perejil, en ayunas tomaremos solamente un cuarto de vaso de jugo de perejil que prepararemos con una extractora o licuadora de jugos. Después lo tomaremos otras dos veces al día, una a media tarde y otra antes de irnos a la cama por la noche. Boldo, es uno de los remedios para la vesícula vaga efectivos y solamente tenemos que echar 25 gramos de boldo por cada litro de agua hirviendo. Dejamos que hierva a fuego suave diez minutos y pasado ese tiempo lo apartamos del fuego y dejamos que repose otros diez. Bebemos durante dos semanas tres tazas al día de esta infusión. Apio, en un litro de agua hervimos 30 gramos de raíces de apio durante diez minutos. Lo retiramos del fuego y esperamos a que repose otros diez, lo colamos y ya podemos tomar una de las tres tazas que se recomiendan al día. Recomendaciones. Lo primero que se debe hacer para tratar la inflamación de la vesícula biliar es suprimir los malos hábitos como el consumo de tabaco y alcohol, así como reducir la ingesta de café, té, leche y todo tipo de quesos y derivados lácteos, altamente nocivos en el caso de que esta condición se presente debido a un cálculo biliar. Es muy importante llevar una dieta baja en grasas saturadas con el fin de desinflamar la vesícula y mejorar la condición, por lo que la comida rápida, los alimentos fritos, los embutidos, las carnes muy grasas y la bollería deben eliminarse por completo. El reposo es muy recomendado en los casos de inflamación de la vesícula biliar, por lo que de ser posible se recomienda estar acostado y no hacer actividades que requieran de esfuerzo. Es muy importante evitar el estreñimiento y las malas digestiones, porque éstas solo empeorarían la situación de la enfermedad. De este modo se recomienda comer muy lento, sin nada que genere estrés o molestias y consumir alimentos ricos en fibra en cocciones simples para estimular el tránsito intestinal. Si el dolor es muy intenso y persistente es importante visitar a un médico de forma urgente, pues aunque la inflamación de la vesícula biliar puede remitir en algunos casos, si hay presencia de cálculos será necesaria la intervención de un especialista. ¡Suscríbete al canal!